Bueno, se viene Centro y Norte. Acá vamos a ver partidos muy importantes. El primero, el batacazo de Sarmiento de Leones. Para mí, batacazo, porque la verdad que en la primera fase de Güemes fue realmente importantísima. Ganó por la mínima, pero ganó el equipo de Adriana Dorover. Y por el otro lado, el partido donde vamos a poner a Lupa, donde vamos a mirarlo detenidamente, vamos a poner el replay, absolutamente todo, es del partido entre Racing de Córdoba y Vélez de San Ramón. El local fue el equipo santiagueño. Se habló mucho del arbitraje en la semana y en el partido. En el partido, el gol lo vamos a ver varias veces, porque no sabemos si estaba habilitado o no el jugador que convierte el gol definitivamente de Vélez-San Ramón. Y si la pelota salió, arbitraje muy discutido, dos expulsados de parte de Racing de Córdoba, un expulsado en Vélez de San Ramón e incluso el capitán de la academia terminó diciendo que el árbitro, el asistente, habría dirigido ebrio testimonio del capitán de Racing de Córdoba. A ver, para aportar un poquito más a lo de Güemes y la victoria de Sarmiento de Leones, fue un partido en donde Sarmiento lo ganó bien, no es que lo ganó de casualidad. Tuvo en varias ocasiones la posibilidad de abrir el marcador, durante todo el primer tiempo no pudo hacerlo, se perdió varios goles. Bueno, en la segunda etapa después de un rebote pudo marcar y un duelo difícil, tiene que darlo vuelta Güemes, pero tiene todas las herramientas para poder hacerlo, veremos qué ocurre en Santiago del Estero. Si nos vamos a la otra parte de este ascenso, a la otra llave, derrota de Central Norte, en condición de visitante frente a Talleres de Perico, en un partido realmente muy parejo, sacó la ventaja inicial el equipo jujeño. Y por otra parte, el que ganó de visitante, y está muy cerca también de la semifinal, es Pellegrini de Salta que venció a Esportivo Guzmán, que habíamos hablado en el programa pasado, de la polémica clasificación. Bueno, en definitiva, en cuanto al fútbol, perdió en condición de local y se va a definir todavía en Salta. También en Central Norte hubo quejas de parte del arbitraje, así que imagínense la instancia en la que estamos, cada detalle es importante, y los árbitros están en el ojo de la tormenta, con lo cual la lupa de interior futbolero será cada vez más importante. Vamos a ver entonces, Centro y Norte, un ascenso al torneo federal. Espectacular recibimiento para Sarmiento de Leones, en la Calderita Cardilla más que nunca, para vivir el partido de ida de los cuartos de final del torneo Federal B. Tremendo el recibimiento para el equipo dirigido por Adrián Adrobert, por su parte, dos de Dillon. Hablamos de WMD Santiago, también acompañados por un buen número, tras una primera ronda excepcional, en la que terminó primero en la zona centro. Sin embargo, llegaba primero allí, Sarmiento de Leones iba a responder, con un triolibre lucero. Para WMD Santiago, bien contenido por el arquero José Gobi. Ya en el complemento, lo iría a buscar allí, con un pase de Joel de Valdemarín para Diego Sueldo. Sarmiento, buena tapada nuevamente, pero llegaría allí el goleador Valdemarín, décimo tanto en el torneo para él, para que Sarmiento saque la ventaja en el partido de ida, jugando la Calderita en calidad de local en Córdoba. Ahora va a tener que ir a definirlo el próximo miércoles, a las 22 horas, en la isla de Santiago del Estero, va a defender este 1 a 0, esta ventaja obtenida en el partido de ida. Ahora dos de Dillon tendrán la obligación de ganar, jugando en calidad de local, con su gente en Santiago. Por la otra llave, Vélez de San Ramón recibía Racing de Córdoba, lo que fue un partido realmente polémico. Arrancaba con esta expulsión del jugador Juan Resónico, el referente de Racing de Córdoba, el defensor que se iba expulsado por esta jugada brusca. Llegaría la polémica de la tarde, se fue o no la pelota en este gol de Marcos Ruiz para Vélez de San Ramón. Ahí vemos cómo la metían adentro y definía el número 2 de Vélez. El arquero de Racing de Córdoba, Leonardo Rodríguez, que salía a protestarle a línea porque entendía que la pelota había salido del campo de juego. El árbitro Osvaldo Casasola determinó que Leonardo Rodríguez se excedió en su protesta y decidió expulsarlo. El arquero de Racing de Córdoba que perdió a los intribos y lo fue a dejar al juez de línea. No lo podían parar sus compañeros. También algunos incidentes en la tribuna con algunos proyectiles que arrojaron los hinchas del conjunto cordobés. Continuaba atacando Vélez de San Ramón y se lo perdía de manera increíble abajo del arco el jugador Javier Peila. Luego llegaría otra expulsión. Expulsión esta vez en el conjunto local en el minuto 85. Luciano Pomba se tuvo que ir a las duchas. Ganó Vélez 1 a 0. Gran victoria de la Doquinero 1 a 0. Frente a Esportivo Tucumán hablamos de Pellegrini y la provincia de Salta que la empezaría a pasar mal porque Gustavo Pérez se iba a hacer gigante en el arco visitante en Tucumán tapando en dos ocasiones salvando la valla de Pellegrini en dos oportunidades. Luego nuevamente vendría Esportivo Tucumán por todo el Juliano pero otra vez Pérez iba a tapar iba a salvar la valla. Luego llegaría el conjunto salteño la mano de Franco Barrera el penal cobrado por el árbitro Rodrigo Rivero de la provincia de Santiago del Estero allí lo vemos clara la mano. Claro penal bien Rodrigo Rivero en esta para verlo una y otra vez nos queda ninguna duda y llegaría Gastón Pizzi Canela uno de los goleadores uno de los estandartes de la Doquinero para poner el 1 a 0 que sería definitivo y ahora a definirlo todo en Salta una buena ventaja se lleva Pellegrini luego sería expulsado en esta jugada Leonardo Silveira en el conjunto visitante con 10 y va a terminar y habría tiempo para una emoción más allí vemos el número 10 que se ha expulsado va a ser baja en el partido en Salta alguna que otra palabra con efectivo policial y otra vez Pérez iba a tener tiempo para salvar nuevamente a su equipo ganó Pellegrini 1 a 0 todo sin fin en Salta pero se lleva una buena ventaja para jugar la definición gran marco en el estadio Plinio Zabala de Talleres de Perico donde el Expreso recibió a Central Norte de Salta uno de los candidatos uno de los equipos con mejor performance en este Federal B partidazo que tuvo la transmisión en directo de Interior Futbolero en conjunto con el Expreso TV la primera llegada del partido fue para Talleres un tiro libre de Lavallén la peinó Huerta y la pelota que se iba cerca respondía Central Norte con un cabezazo cruzado de Turus tras un centro de Ceballos en el segundo tiempo Vargas entra en velocidad enfrenta a Bordón pero el arquero contiene el remate y así Talleres lograba mantener la valla en cero enorme la pisada de Vera para otra llegada de Talleres de Perico sin embargo su centro no llegó a destino el partido que continuaba 0 a 0 pero en el primer minuto adicional Maximiliano López recibió en el área definió y abrió la cuenta para toda la algarabía del público local Talleres de Perico de esta manera se ponía 1 a 0 arriba en el partido casi sobre el cierre un gol importantísimo pensando en lo que será la revancha veamos el festejo a lo Papu Gómez de los muchachos del Expreso una ventaja que será importante que tendrá que defender en Salta este miércoles ante un Central Norte que buscará revertir el resultado para reafirmar su mote de candidato y ascender al Federal A el próximo miércoles a las 22 en Santiago del Estero Güemes se juega todo frente a Sarmiento de Leones en otra de las revanchas Racing recibirán a Miguel Sancho partidas 9 de la noche a Vélez de San Ramón a las 17 horas Pellegrin en el Marte Arena va a estar jugando frente a Sportivo Guzmán y lo dicho anteriormente 5 de la tarde el horario para Central Norte de Salta y Talleres de Perico momento de los litorales vamos a hablar de San Martín de Formosa que ganó un partido muy importante en condición de visitante frente a resistencia central en un partido que también se pegó mucho durante ese partido y en el otro Sol de América ganaron los dos Formosa porque ganó San Martín y ganó Sol de América también con un gol de penal acá también la lupa de interior futbolero sobre el triunfo de Sol de América 1 a 0 sobre Madriaga si nos vamos al sur de esa zona buen triunfo gran triunfo en realidad Atlético San Jorge frente a Belgrano de Paraná le ganó en condición de visitante define todo en su casa y por otra parte empate de Achirense en condición de visitante frente a Esportivo Rivadavia Venado Tuerto Litorales Norte y Sur en TNT Sports Momento para el repaso de los cuartos de final del ascenso número 4 por interior futbolero TV en TNT Sports gran victoria del franjeado San Martín de Formosa le ganó 1 a 0 en calidad de visitante a resistencia centrada debajo el arbitraje de Rolando Obregón primera jugada del partido Diego Velázquez que remató desde afuera del área y la pelota que se iba pegada al palo del arquero Overpadua luego la respuesta del conjunto local a través de Gómez sin embargo remataría demasiado débil y contendría Gorocito llegaría la emoción del partido 8 minutos del segundo tiempo Richard Paniagua capturando un rebote en el área tras un córner pondría en ventaja a los formoseños es el cuarto gol de Paniagua en el torneo el volante que tiene pasado en boca de Río Gallegos entre otros equipos podría haber aumentado Richard Paniagua pero Overpadua al etapa el mano a mano así de esta manera los dirigidos por Mauricio Chimientin se van con una ventaja de un gol a favor a Formosa y otro conjunto formoseño que busca volver al torneo federal en este caso es Sol de América y una importante victoria como local 1-0 frente a Madariaga en el primer tiempo tan solo tenemos un disparo lejano de Walter Alarcón que fue por arriba del travesaño una sola oportunidad de Clara durante la primera parte ya en la segunda fue cuando un centro pasado de García que Obando cabeceaba por el segundo palo que se iba arriba ya sobre el final a los 47 Fernández tocaba la pelota con la mano y el árbitro Walter Báez cobraba penal siendo Walter Alarcón a los 47 quien le daba este agónico triunfo a Sol de América como local que respira pensando en definirlo en Paso de los Libres cuando visite nuevamente a Madariaga del otro lado de la llave en Venado Tuerto Esportivo Rivadavia y Achirense igualaron sin abrir el score en la provincia de Santa Fe la primera jugada del partido Nicolás Virgili que aparece en ataque por izquierda tira el centro Damián Sadel de cabeza hizo pasar la pelota muy cerca del palo izquierdo de César Horst José Canelo dejó un pase corto para Sadel y Soto se llevó la pelota sacó un remate que tapó muy bien Ferri en una respuesta del conjunto de Achirense Facundo Canelo también obligó a Horst a los 16 minutos con un centro tiro al arco que casi se le mete al arquero 31 minutos y una de las torres de iluminación que fallaba y se apagaba el partido tuvo 13 minutos detenidos en la reanudación con un tiro libre de José Canelo en forma de centro apareció Rotondo y otra vez César Horst para salvar al chilense Soto ahora para el conjunto visitante remataba por arriba el travesaño y sobre el final Francisco Marotti rozó la pelota con la mano en un gesto intencional y por estar amonestado se fue expulsado por el árbitro Carlos Gariano dejando a Chirense con 10 jugadores de esta manera fue empate en Santa Fe Rivadavia ahora deberá viajar a Colonia de las Achiras para buscar la clasificación deberá ganar o empatar para ir a los penales importante victoria como visitante Atlético San Jorge 1 a 0 frente a Belgrano de Paraná en Entre Ríos con la transmisión en vivo de Interior Futbolero y los amigos de Remanso TV sale a la cancha el conjunto local con su tradicional camiseta celeste y blanca el local es el que tiene la primera con este centro de Fernández y el cabezazo de Lozano que se va por arriba del travesaño también a los 38 de la primera aparte Guido Barreiro que apareciendo solo por el segundo palo marca de cabeza el único gol del partido y de esta forma llega a su tercer gol en la presente temporada recordamos que Barreiro jugó en Sol de América en Guaraní Antonio Franco entre otros iba a buscarlo el local pero iba a quedarse con las manos vacías recordamos también que Belgrano ya llega a su tercer partido que como local no logra marcar y esta fue la jugada entre Osuraki y Benítez que no se entienden y que entre los dos se pierden el empate del local que va a tener que viajar a San Jorge a buscar la clasificación recordando que el torneo Federal B ahora se va a estar jugando el día miércoles este miércoles estarán disputando las revanchas a las 17 horas a Martín de Formosa recibirá a Resistencia Central 17.30 horas para Madariaga frente a Sol de América que lleva la ventaja en Colonia de las Achiras a las 5 de la tarde Achirense recibirá arriba Davia Venado Tuerto mientras que por la noche a las 21 horas Atlético San Jorge que ganó 1 a 0 recibe a Belgrano de Paraná Bruno Nasta sigue al tope de la tabla de goleadores el delantero de Achirense suma 17 mientras que con 16 viene Brian Uribe goleador de Independiente San Cayetano y Darío Villán de Esportivo Barracas equipo que ya quedó eliminado Expreso Logruno te brinda la seguridad en todos tus proyectos puerta a puerta destino a destino con la seguridad y la rapidez que solo una empresa santiagueña te lo puede brindar en el camino del crecimiento nada nos detiene bueno llegó el momento de las perritas llegó el momento tan esperado los golazos acá toda la producción discute hay una mesa grande como esta cancha prácticamente donde todos discuten y todos ponen su gol yo por lo menos voy a tirar mi aporte el golazo de Rincón de los Sauces si no lo pone la producción renuncio el próximo programa no vengo no vengo lo hace vos solo y ahora lo puede ver con mucho más detalle porque son menos partidos lo pueden analizar más en una patadita bueno ustedes ya lo vieron antes pero lo tiene que poner lo tiene que poner mejor gol lo tiene que poner vamos con eso vamos con las perlitas mejores goles burradas, atajadas absolutamente de todo en las perlitas de interior futbolero interior futbolero como siempre te trae lo mejor de la semana arrancamos con los mejores goles y uno tuvo en el Alfredo Terrera en la noche santiagueña Diego Jara el concordiense el hombre que es zurdo pero iba a definir de derecha para poner el 1 a 0 del equipo ferroviario que iba a golear luego 6 a 1 el pelotazo de Vero Viedo la baja de Pecho Jara entrando al área y de derecha pone el 1 a 0 para el ferroviario gran gol de la joya Jara con una joyita de un bombazo nos vamos a una jugada personal porque Leo Marinucci deja dos en el camino gambetea al arquero y clava ese zurdazo para el 4 a 1 parcial en la victoria de Cruzeiro del Norte y su equipo frente a Altos Hornos Sapla Miraciuto recibe con derecha gira uno en el camino dos el arquero que sale bien lo atora pero la tira para la izquierda y marca el 4 a 1 parcial golazo de Marinucci el chueco Marinucci gran jugador de la categoría luego el laboratorio de Marco González el entrenador de Rincón de Neuquén la jugada preparada en el tiro libre colectiva y la definición de Maximiliano Gai gran gol de Rincón de Neuquén que ganó 2 a 0 a Boxing y se ilusiona con clasificar a las semifinales tiene medio boleto adentro sacó la ventaja en el duelo de ida nuevamente la gran jugada el taco de Gai la devolución de Garate y la definición de Maximiliano Gai una de las mejores atajadas del fin de semana y va a ser la de Alan Depote el 1 de Deportivo Madrid que le saca ese cabezazo a quemarropa a Joaquín Susbieles el 1 de Madrid mantuvo su valla fue 1 a 1 el empate vamos a ver las burradas del fin de semana a Ronald Hood en acción el paraguayo que jugó en el Liverpool de Inglaterra se iba a equivocar en la salida se confió se la robó Hugo Evertroche iba a pasar a carrera y definir para el 2 a 0 de Patria que luego iba a terminar dando vueltas Sarmiento pero nadie quita el error de Hood la vergüenza que pasó el defensor y luego el que iba a pasar vergüenza iba a ser el arquero Lucas Acevedo de Patria iba a aprovechar el tanque Silva de Sarmiento para el 4 final de Sarmiento que lo dio vuelta y ganó en condición de local la polémica del fin de semana estuvo en la victoria 1 a 0 de Vélez San Ramón frente a Racing de Córdoba la va a buscar el defensor parece que vuelve la tira atrás y el 1 a 0 para Vélez San Ramón que le ganó a Racing de Córdoba Resónico y Cali Rodríguez el arquero de Racing de Córdoba expulsado por protestar el fallo del árbitro del encuentro era clarito el offside del jugador de Vélez iba a terminar con la corrida de Rodríguez el arquero de Racing la expulsión se queda con dos bajas importantes el equipo cordobés la academia sin su capitán y su arquero me parece que va a recibir varias fechas de suspensión luego los incidentes la parcialidad de Racing que agredía el juez de línea el partido estuvo demorado 10 minutos todo en deportes en club deportivo camioneros bien hasta aquí llegó una nueva edición de Interior Futbolero nos reencontramos el próximo martes a las 22 horas pero vale recordar que pueden seguir la fecha 15 del torneo Federal A a través de nuestra página web interiorfutbolero.com.ar para repasar todos los videos o el minuto minuto el minutoif.com para repasar todo lo que pasa en la semana del torneo Federal A con la fecha 15 y del torneo Federal B porque los cuartos finales la vuelta se juega entre semana con lo cual nuestro próximo programa el martes a las 22 horas ya estaremos viviendo la semifinal del torneo se pueden dar clásicos en las semifinales de este torneo y también partidos muy importantes como camioneros independientes digo hay muchísimos posibles choques en este torneo Federal B que realmente son electrizantes Lucas un verdadero placer como siempre igualmente martes a las 22 horas cita obligada con el fútbol del interior con Interior Futbolero chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.